Hola amigos, ¿qué tal estáis? En este vídeo quiero presentaros el microscopio AndoStar M201 con un sensor de imagen de 3 megapíxeles. Salida de vídeo 1080 en Full HD, vídeo formato MOV, fotografía JPG, velocidad de cuadro máxima 30 frames y lo mejor con interfaz de salida de vídeo en HDMI. Almacenamiento, tarjeta microSD máxima hasta de 32 GB, fuente de alimentación de 5 voltios, material de soporte de aluminio. Este microscopio puede ser utilizado en electrónica, joyería, piensas antiguas como monedas, experimentos escolares, grafología y un largo etc. A continuación vamos a realizar unas pruebas y os sorprenderá su calidad. ¡Vamos a verlo! La prueba que vamos a realizar a continuación vamos a utilizar una pantalla de televisión de 60 centímetros por un metro. Ya tenemos conectado el microscopio con su conexión HDMI, un puerto de alimentación y tenemos también un pequeño foco para ayudarnos un poquito con más luz. Como estáis viendo, tiene dos halógenos los cuales tenemos completamente encendidos. Bueno, pues las pruebas las vamos a realizar sobre el siguiente material. Una moneda, un trapito de gasa, un trocito de tela, un trocito de pluma, un trocito de lija, un reductor HDMI, un pequeño circuito electrónico y un pequeño arácnido como estáis viendo. Pues nada, vamos a ver la diferencia y el tamaño que tal se ve en la pantalla de la televisión. Como es normal, también lo vamos a ir grabando. Empezamos con la moneda. ¡Fijaros! ¿Os dais cuenta la calidad que tiene? Bueno, pues para no entreteneros mucho, vamos a la siguiente prueba. Un trocito de gasa. Podemos bajar un poquito más. Un trocito de tela, en este caso, de manta. un trocito de pluma, tal y como estáis viendo. Luego se puede hacer los ajustes o se puede utilizar el zoom para conseguir diferentes aumentos. Un trocito de lija, lija fina, de grano de 120. fijaros el aumento que tiene. Vamos a ver los conectores de un reductor de HDMI o en este caso un conector. Vamos a comprobar el interior de las partidas. Fijaros. Perfecto. Le damos la vuelta. Igualmente podemos comprobar por dentro. O si tiene alguna patilla en mal estado. Un circuito electrónico. Aquí podemos subir perfectamente. Ahí está. Fijaros con qué claridad se distinguen todas las marcas del mismo circuito. Yo creo que queda más que claro la calidad del mismo. Y por último vamos a coger una pequeña araña que tenemos aquí que la voy a mostrar. Aún así en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces también a otro pequeño microscopio mucho más simple y económico el cual pues también puede servir bastante. Pues nada amigos esto es lo que quería compartir esta vez con vosotros. Lo dicho un saludo a todos y hasta la próxima.